Tu subieras desde el conozco Y venías desde antes con el amor del mundo bien adentro Fue una estrella quien te puso aquí y te hizo de ese pueblo De gratitud nacieron muchos hombres Igual que tú no querían que te fueras y son todos desde entonces A ver Después de tanto tiempo y tanta tempestad Seguimos para siempre en ese camino largo Por donde tú vas, por donde tú vas El fin de siglo acusa una regla de verdad Los sueños y los malos tiempos hacen una paz de la realidad No sabía bien que ibas a volver Que ibas a volver en cualquier lugar Porque el dolor no ha matado la autonomía Porque el amor es eterno y la gente que te ama no te olvida Porque el amor es eterno y la gente que te ama no te olvida Que el amor es eterno y la gente que te ama no te olvida Porque el amor es eterno y la gente que te ama no te olvida Que el amor es eterno y la gente que te ama no te olvida Que el amor es eterno y la gente que te ama no te olvida Que el amor es eterno y la gente que te ama no te olvida Que el amor es eterno y la gente que te ama no te olvida Que el amor es eterno y la gente que te ama no te olvida Que el amor es eterno y la gente que te ama no te olvida Cuba siempre está en nuestro corazón en tiempos de dictadura era el aliciente era esa energía que nos mandaba la revolución que nos mandaba Silvio, que nos mandaba Pablo que nos mandaban todos los trovadores la fuerza que nos mandaba Fidel por lo tanto estamos tan agradecidos porque por esa fuerza que siempre recibimos que pudimos subsistir también así que muy agradecida por aquello de Cuba, por siempre ahora una canción de Santiago Feliu nuestro querido Santiago que también se nos fue Vida Tu vida traes entre las manos vivas la esperanza y un motivo para que tu ser resulte para todos un camino Vida la vida tendrá un sentido renacimiento y sueños sueños que harán del hombre un humano buen destino viva viva te buscamos desde siempre y ahora somos toda una razón armada desde almas a tu vientre grita grita porque es el verdadero hecho para que el cuerpo lecho rompa este cielo gris grita a la muerte de que la unido y un corazón que defiende y hace de tus alas grandes una historia para siempre por el amor y tal vendrás quemando el eco que era tan negro viejo que no tuvo nunca amados ni palabras por tu triunfo vida los verdaderos hombres solo son gigantes brazos que ven aceran la tierra y se van a la montaña vida la montaña está en la sangre en tantas calles la montaña está pariendo el porvenir de este planeta que par y par este planeta hindo y neco y granjo poderoso y pobres todos al final vida A la muerte me queda un hilo y un corazón que defiende y hace ver tus alas grandes una historia para siempre por el amor. A la muerte me queda un hilo y un corazón que defiende y hace ver tus alas grandes una historia para siempre por el amor. A la muerte me queda un hilo y un corazón que defiende y hace ver tus alas grandes una historia para siempre por el amor. A la muerte me queda un hilo. A la muerte me queda un hilo. ¡Gracias!